Juan Carlos, para mí esto es el Estado de la Unión equivalente para el expresidente Donald Trump. Y supongo que lo que está tratando de hacer es crear un paralelo con lo que viene el jueves para el presidente Joe Biden en su Estado de la Unión y que hagan los comparativos. En mi opinión, pues, si hay cosas que hay que resaltar, la realidad es que cuando salió Donald Trump de la presidencia la inflación andaba por el 1.6%, y eso es una realidad, y la gente lo percibe. El tema del petróleo, pues, Juan Carlos, yo creo que ha cometido errores de geopolítica la administración Biden, por ejemplo, haberle eliminado ciertas restricciones a Venezuela con la condición de que iban a tener elecciones democráticas. Eso no sucedió. Mientras tanto, se supone que Estados Unidos de alguna manera le iba a empezar a comprar petróleo. Es cierto que el petróleo que sale de Venezuela, más allá de si Estados Unidos es o no independiente, pues, como no ha podido modernizar sus maquinarias debido a todo el nacionalismo que han implementado dentro de Venezuela y todo lo que ha pasado con Maduro, pues, es cierto que el petróleo que ellos producen ahora es de muy baja calidad. Eso también es cierto. Pero ahora, ¿esta narrativa calará dentro del votante en general? Ya veremos si eso sucede. Lo que sí yo creo es que el día de hoy ha tratado de implementar un paralelo para lo que viene el jueves, que probablemente va a presentar y le va a tocar defender al presidente Joe Biden, a esos estadounidenses que están preocupados por la frontera, que aunque el tema económico, algunos números presenta la Casa Blanca, el votante del día a día no lo siente y no lo percibe. Y en términos de política internacional, siente, percibe que de alguna manera Estados Unidos durante esta administración se ha vuelto un poco más débil. Ya veremos si eso también, esa defensa, el día del Estado de la Unión, logra calar dentro de los votantes estadounidenses que es el votante general que se proyecta para noviembre de este año. Carl, en Washington, pero hay una diferencia importante. ¿Biden es el presidente Trump? Ya no lo es. El petróleo venezolano histórico.